Gracias. Buenas tardes. En la charla mía lo que voy a intentar es explicar lo que sabemos de cuáles son las causas, de por qué duele, por qué aparecen los síntomas en friomialgia, que antes decíamos que no existía y ya cada vez tenemos más evidencias de que hay una causa detrás. Y luego hablaré un poco de los tratamientos más novedosos, los que podemos utilizar ahora como terapias alternativas y un poco los que están por venir, que son más prometedores. Y pasaré muy rápido por encima los tratamientos actuales, que yo creo que tienen menos importancia porque la mayoría de ustedes ya la conocen. Entonces, una diapositiva de aspectos generales. Bueno, la friomialgia es un síndrome de un dolor estomuscular difuso que se asocia con una serie de alteraciones, como son la fatiga, la alteración del sueño y una serie de síntomas muy variados, que cambian de un paciente a otro, que tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Es una causa de muchos problemas a nivel laboral, familiar, social. Es una enfermedad que es difícil de entender, que tiene una exploración física que no ve nada a salvo el dolor, que tiene una serie de estudios complementarios que tampoco acaban de ver nada y que afecta un tanto por ciento a la población muy alto. El 2,5% de la población española, según qué criterios utilicemos, está afectada. Si usamos los criterios nuevos, incluso más, el doble. Sobre todo es una enfermedad de mujeres, aunque también puede aparecer en hombres, y la edad es entre los 20 y los 55, más bien tirando hacia arriba. Y durante muchos años se pensaba que era un trastorno más psicológico. A los inicios se hablaba de reumatismo psicógeno. Luego ya fue tomando forma como un síndrome que fue un cajón desastre y poquito a poco lo vamos delimitando más. Y ahora ya sabemos que lo que ocurre es que hay un trastorno en la regulación del dolor del sistema nervioso central, que ahora explicaré. Entonces, los mecanismos que regulan el dolor en el cerebro y en las vías espinales no están bien regulados y eso da lugar a un dolor crónico de diferente tipo. Y además de lo que sería la afectación del sistema nervioso central, algunos estudios, pero esto ya es menos consistente, también dice que la alteración de los nervios periféricos, los que están en los brazos, en las piernas, también parece que tengan un papel en la regulación de este dolor. Entonces, existen los criterios clásicos, que son los puntos dolorosos, que era lo que se usaba hasta el 2010, que por un consenso empezamos a utilizar otras escalas. Una que es de dolor, que lo que hace es mirar 19 áreas de dolor y va marcando el paciente un poco las que le molestan. Y luego hay una serie de escalas, una es de fatiga, otra es de sueño y luego hay otra serie de síntomas somáticos. Entonces, con eso hacemos unos números y si pasa de cierto número, pues hacemos el diagnóstico. Si os fijáis, realmente está diseñado para hacer diagnóstico incluso por teléfono. No hay ni que explorar al paciente. O sea, el paciente puede marcar con X lo que le preguntas y no hay ninguna prueba objetiva que soporte el diagnóstico. Entonces, son unos criterios que son más amplios, que permiten que sean mucho más sensibles y no se nos escapan los pacientes. Por ejemplo, en los pacientes, en los varones, los puntos dolorosos están menos presentes que las mujeres y había muchos pacientes que no acaban de cumplir criterios. Entonces, con esto tenemos la manga más ancha, que tiene su cosa buena y su cosa mala. Porque tiene su cosa buena que puedes diagnosticar más, pero tiene la cosa mala que es menos específica. Y hay veces que puedes diagnosticar de freomealgia cuando realmente es otra cosa lo que hay. Entonces, vamos a la parte interesante. Las causas del dolor en la freomealgia. Bueno, pues el mecanismo principal de dolor, de por qué duelen las partes blandas, que es lo que duele en freomealgia, duelen los tendones, duelen los músculos, duelen los ligamentos. Lo que ocurre es que hay una alteración de la sensibilización central. Hay una serie de estructuras en el cerebro que son las encargadas de regular el dolor a través de unas vías neuronales y cuando esas estructuras están alteradas, ya sea a nivel de actividad o ya sea a nivel estructural, acaba alterándose esa regulación y acaba apareciendo el dolor. Y como consecuencia de esa alteración van apareciéndose también otras alteraciones a otros niveles, a nivel endocrino, o sea, a nivel hormonal, a nivel de las células de transmisión, que acaban dando los otros síntomas a nivel del sistema nervioso autónomo, que ahora hablaremos. Entonces, no solo hay una alteración de la vía central del dolor, sino que además hay una alteración en la médula espinal, que son las neuronas que llevan el dolor de los brazos y de las piernas al cerebro. Entonces, los mecanismos que se encargan de regular la vía ascendente, la vía ascendente, los mecanismos que frenan ese dolor están alterados. No sabemos si esa alteración viene a consecuencia o es antes, pero sabemos que está alterado. Y también sabemos que hay una serie de receptores que se encargan del dolor, los más importantes son los MU y los NMDA, que también están alterados y esa alteración hace que los mecanismos de regulación se alteren. Por eso, cuando tenemos pacientes con dolor que no responden a fármacos más suaves, pues los opiáceos, bueno, ciertos tipos de opiáceos, como van contra los receptores MU, funcionan, no en todos los pacientes, pero funcionan, porque es parte del mecanismo. Y por eso hay estudios ahora en antagonistas de los receptores NMDA que se utilizan por Parkinson, por ejemplo, que también parece ser que tienen un papel en la regulación. Y además de esa alteración del sistema nervioso central y de la médula espinal, pues también sabemos que hay cambios en las células de la glía. Las células de la glía son las que están con las neuronas y esos cambios que pueden modificarse por las citoquinas. Las citoquinas son los elementos que aparecen en los procesos inflamatorios o infecciosos. Cuando hay una alteración en esas células de la glía, también se hace que las neuronas estén más excitadas, conduzcan más el estímulo de dolor y entonces haya más dolor. O sea que hay alteraciones en los mecanismos reguladores a muchos niveles. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque desde hace unos años hay unas pruebas que son las resonancias magnéticas funcionales, no las clásicas que se hacen en la consulta, sino unas especiales que lo que hacen es medir cuál es la actividad de la célula neural o cuál es el volumen de las áreas que funcionan según las vías que queremos estimular. Y gracias a eso hemos visto que las estructuras encargadas de regular el dolor y otras facetas de las que ahora hablaremos están alteradas en los pacientes con firomialgia, pero no solo en firomialgia, en muchos trastornos de dolor general o localizado. Por ejemplo, en las migrañas, en la disfunción temporomandibular, ¿vale? Estos mecanismos son comunes en muchas patologías, no solamente están en la firomialgia. Entonces, sabemos que hay cambios en el volumen de las regiones que se encargan eso, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Por ejemplo, el cuerpo calloso, que es esto de aquí, que se encarga de conectar los dos hemisferios y regular todas las cosas, está alterado y entonces eso modifica la regulación del dolor. Y la zona más importante del cerebro que se afecta es la ínsula, que es esto que está aquí. Entonces, la ínsula es la parte del cerebro que conecta el cuerpo con las emociones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cosa que huele muy mal y que no nos gusta, el sentir asco, eso nos lo conecta a la ínsula. Si nosotros tenemos un recuerdo de algo muy agradable y nos ocurre años después, esa sensación de cosa buena, cuando la vamos a hacer, también es la ínsula. La que nos conecta a las emociones, el estar enfadado, el estar triste, estar alegre, el dolor, es la ínsula. Entonces, cuando se hacen estudios de estas resonancias provocando dolor en pacientes, cuando miramos cómo se activa en los pacientes que tienen fibromialgia y en otros trastornos, esa activación no es normal. Hay un aumento de la activación. Y entonces, al haber un aumento de la activación, hay más dolor. Y si nosotros ponemos, pues no sé, una pomada, por ejemplo, de capsaicina, que lo que hace es anestesiar la zona donde estamos provocando el dolor, baja la actividad de la ínsula. Entonces, en la fibromialgia hay un aumento de la actividad en la ínsula. Y también se ve que hay una disminución en la actividad del tálamo. El tálamo es otra zona del cerebro que también regula el dolor. Y al disminuir la actividad, pues evitamos que los mecanismos que frenan el dolor funcionen bien. Entonces, ya sabemos que hay unas áreas que están alteradas y que esa alteración provoca la alteración en la regulación del dolor. Y entonces, se produce la hiperalgesia y la alodinia. La hiperalgesia es que cuando uno hace un estímulo que no debería doler mucho, duele. Y la alodinia es cuando no hay ningún estímulo y duele. Entonces, eso es una alteración de la regulación del sistema nervioso central. Bueno, y entonces, aparte de esta alteración del sistema nervioso central, hay otra serie de mecanismos que explican el resto de los síntomas que pueden aparecer en la fibromialgia. Entonces, el otro gran mecanismo que influye en muchos de los síntomas es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. El simpático nos activa el cuerpo cuando tenemos que hacer algo y el parasimpático nos lo frena. El parasimpático, el vago y el simpático. Entonces, el sistema simpático y parasimpático regula cómo funcionan las vísceras. Pues cuando nos late el corazón, cómo se agrega el estómago, los jugos gástricos, cómo funciona el intestino, cómo se contrae el esfínter de la vejiga o el anal. Entonces, esas alteraciones del sistema nervioso autónomo explican la hipotensión ortoestática, que es el mareo cuando uno se incorpora, la alteración del ritmo intestinal, el colon irritable, las disfunciones vesicales, la alteración del ritmo cardíaco, las palpitaciones. Entonces, sabemos que en la ciromialgia hay una alteración del sistema nervioso autónomo, que da lugar a muchos de los síntomas somáticos que tienen los pacientes, que no aparecen en todos. Y también sabemos, estudiando los neurotransmisores, los neurotransmisores son las moléculas que conectan las neuronas entre sí. O sea, la neurona es como un árbol con un tronco, que es el axón, y luego una cabeza, que serían las ramas. Y entonces, al final de esas ramas hay como unas vesículas que se liberan y en el espacio entre una neurona y otra, pues pasan de una a otra y esos son los que transmiten el estímulo nervioso, que es el estímulo neurológico que da lugar al dolor. Bueno, pues sabemos que hay una serie de alteraciones en los neurotransmisores que influyen en el dolor. Pues ahí están los neurotransmisores clásicos y luego ahora ya sabemos que hay muchos más neurotransmisores alterados. Y por eso en los pacientes con fibromialgia, algunos antidepresivos duales funcionan para regular el dolor, porque los mismos transmisores que mandan la información del ánimo son los neurotransmisores que regulan el dolor. Normalmente a dosis más bajas. Entonces sabemos que hay la alteración del sistema nervioso central, sabemos que hay la afectación del sistema autónomo, la afectación de los neurotransmisores y sabemos también, porque está todo relacionado, que hay una afectación neuroendocrina. Es decir, que las hormonas que regulan las células y nuestro cuerpo cuando hay una afectación del sistema nervioso central están afectadas. Y el eje que activa nuestro cuerpo, que es el eje ACTH cortisol, que es el de la hipófisis y las suprarrenales, que es el que nos activa por la mañana, pues está alterado. De tal manera que cuando hay una alteración en ese cortisol, cuando se libera a las 5 de la mañana, si está más bajo, el paciente se va a levantar mucho más cansado. Entonces, no en todos los pacientes, pero en muchos pacientes hay una alteración, una disregulación de ese eje que da lugar a cansancio. También sabemos que hay una alteración en la hormona de crecimiento, que tiene muchas acciones, además de la de que crezamos, para que funcione el cuerpo. Pues también sabemos que hay alteración en esa hormona e influye en cómo funciona el metabolismo celular. Entonces, por eso en algunos pacientes ya ha habido ensayos de hormona de crecimiento en pacientes con fibromialgia y en algunos ha funcionado, igual que el cortisol. Y luego, además del sistema nervioso central, que digamos que sería el mecanismo principal, porque actúa sobre las hormonas, actúa sobre el sistema nervioso autónomo, estaría la afectación periférica, que esa no la tenemos tan clara. Hay estudios que dicen que mucha parte del dolor que notan los pacientes con fibromialgia es por una polinopatía de fibra fina. Entonces, en el cuerpo, en las extremidades, en la piel, tenemos una serie de sensores. Unos son de presión, otros son de temperatura, otros son de dolor, ¿vale? Y dentro del dolor hay dos tipos de fibras. Una que es una fibra fina y otra que es una fibra gruesa. Bueno, pues la fibra gruesa sería el dolor más burdo y la fibra fina es el dolor quemante, punzante, que es el dolor que aparece en la neuropatía diabética o, bueno, en muchas patologías. Y entonces, en algunos pacientes con fibromialgia se ha visto que existe una polinopatía de fibra fina que lo que hace es, pues, pues, eso, que haya ese dolor de quemazón, ¿no? Ese dolor difuso, que suele ser sobre todo en partes distales de las extremidades, en guante y calcetín se llama la polinopatía. Sin embargo, el dolor quemante difuso que aparece en la fibromialgia, que suele aparecer tiempo después de que aparezca el dolor, pues, no sé, pues, en el cuello o en la espalda, el dolor muscular, ese dolor no es por una neuropatía de fibra fina, sino que hay una alteración en la segunda neurona, o sea, digamos, cuando nos duele, tenemos un estímulo en la mano, llega una neurona que va hasta la médula espinal y luego hay una segunda neurona que lleva de la médula espinal al cerebro. Bueno, pues, la segunda neurona que llega de la médula al cerebro está alterada porque por esa alteración en la regulación y da lugar a ese dolor que aparece más tarde, que es más difuso, más quemante, más molesto, que aparece en algunos pacientes con fibromialgia y otros no, depende de la temporalidad. Entonces, no hemos conseguido unir ese dolor con esa polineuropatía de fibra fina o ese exceso de fibras sensitivas que a veces hemos encontrado en las manos o en los pies, más o menos relacionado con los vasos sanguíneos, en algunos pacientes, porque cuando se hacen los estudios, pues, en algunos casos no sale y en otros casos no, con lo cual no podemos explicar el otro. Así como los hallazgos del sistema nervioso central son más consistentes, se reproducen más en casi todos los pacientes, los de fibra periférica menos. Y amén de lo que es el sistema nervioso central, que es la clave de la sintomatología dolorosa, tenemos también afectación de otros órganos y sistemas que influyen mucho en la aparición de los síntomas y en su perpetuación. Entonces, una cosa que tenemos muy clara es la relación del intestino con la clínica. Entonces, hay un eje del que los médicos estamos estudiando mucho en los últimos años, que es el eje intestino-cerebro. En el intestino hay muchas células inmunes, hay unas placas, que se llaman las placas de Peyer, que lo que hacen es proteger nuestro intestino de las infecciones. Y eso está directamente relacionado con el sistema inmunológico central y con las vías neuronales. Porque los mecanismos reguladores de las neuronas y los mecanismos reguladores del sistema inmunológico, de las defensas, están conectados. Las citoquinas, que son las moléculas que digamos que actúan de policías que regulan el tráfico en el sistema inmunológico, son esenciales también en el control del sistema nervioso. Cuando hay una alteración en ese eje intestino-cerebro, porque hay un sobrecrecimiento bacteriano, porque hay una intolerancia al gluten sin llegar a una enfermedad celíaca, porque hay una intolerancia a la lactosa o la fructosa, pues eso va a influir a la hora del dolor, a la hora del cansancio y a la hora de las alteraciones intestinales. Y a veces también se ven que hay infecciones subclínicas, o sea, infecciones que no dan ningún síntoma, que también, pues porque hay un sobrecrecimiento, porque se ha tomado un antibiótico y ha crecido más una bacteria que no debería crecer, que también están relacionadas con eso. Entonces, por eso se habla mucho de la dieta en la fibromialgia. Y luego diré unas nociones. Y luego otra serie de factores ya no quedan tan claros. Por ejemplo, las infecciones. Sabemos que hay infecciones que pueden dar lugar a una fibromialgia. Hay algunos virus, algunas bacterias, que una vez que han pasado, no sabemos por qué. Hay una alteración en esas citoquinas que controlan el sistema de defensa y que controlan las neuronas. Hay una disregulación ahí que hace que aparezca una fatiga crónica y que aparezca un dolor osteomuscular. No sabemos la causa, no sabemos medirlo y, de momento, ahí estamos muy verdes. Pero no todos los pacientes con fibromialgia han tenido una infección previa. Al igual que no todos los pacientes tienen un proceso de inflamación. En la fibromialgia, saben ustedes que hay dos tipos. Está la primaria, que es la que aparece sola, y la secundaria, que es la que se asocia a otras enfermedades. Por ejemplo, en reumatología, el 50% de los pacientes que tienen artritis o enfermedades autoinmunes tienen, en un cuadro de mayor o menor medida, un síndrome fibromialgico. Ahí tiene un papel la inflamación por esas citoquinas de las que hablábamos. Pero eso es en algunos casos. Las hormonas también tienen su papel. Esa alteración del eje del cortisol o el eje del tiroides o los cambios hormonales que se producen después de la menopausia, con los cambios de los estrógenos. Tienen mucho papel a nivel osteomuscular. Los estrógenos son esenciales para la salud del hueso y de los músculos. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, tiene una fibromialgia o una enfermedad osteomuscular, cuando tiene el cambio hormonal, pueden peorar mucho los dolores. Los traumas previos o las cirugías también pueden actuar como desencadenantes. No son la causa, pero sí que pueden influir mucho en ese mecanismo de control del dolor del sistema nervioso central y luego acabar dando lugar a una fibromialgia. Y luego el estrés, porque al final produce alteraciones neuroendocrinas, que acaba afectando también lo mismo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que siempre intentamos buscar los médicos para ver por qué ha aparecido? Bueno, pues hay una serie de factores que están muy claros y otros que no están tanto. Sabemos que existe una agregación familiar y los familiares de primer grado de pacientes con fibromialgia tienen más riesgo que en la población general. Y eso, en algunos casos, es debido porque hay una alteración en los genes que regulan los neurotransmisores, que son las moléculas que llevan el dolor. Y entonces se están haciendo estudios tanto de si hay genes alterados como si la función de esos genes está alterada para intentar saber cuál es la causa de esa agregación familiar. Entonces, ahora hay muchos estudios en ese sentido. De momento no son aplicables a la práctica clínica, con lo cual no nos están sirviendo mucho de cara al tratamiento y demás. Pero en el futuro, sabiendo la causa, si conocemos la causa, seremos capaces de darle mejor solución. Y luego los factores ambientales, pues ya son conocidos por ustedes, pues experiencias traumáticas previas, un episodio de estrés postraumático, trastornos afectivos, a veces síndromes de dolores regionales, o sea, un dolor en una zona concreta se acaba generalizando, puede ser la adaptación al dolor, ¿no? El estilo de vida, el tipo de personalidad, bueno, hay muchos factores que seguro que les van a hablar o les han hablado ya los otros ponentes de estas jornadas, con lo cual yo ahí no me voy a meter. Y voy a centrarme ya más, una vez explicado un poco las causas, en los tratamientos, ¿no? Y no voy a hablar tampoco de los tratamientos clásicos, sino de los tratamientos un poco más novedosos, para que vean que no nos hemos quedado sin armas terapéuticas, pero digamos que muchos de esos tratamientos todavía están en experimentación, ¿no? Y algunos no hay en Pamplona y otros de esos tratamientos todavía están en fase de ensayo clínico y entonces no pueden tener accesos a ellos, ¿no? Y lo están estudiando en otras patologías que luego probablemente se puedan aplicar en la friomialgia, pero de momento no. Entonces, bueno, está el abordaje clásico que yo creo que les habló el doctor Pladel, ¿no? Porque cuando ha hablado esta mañana con él me ha dicho que les dio un poco la guía de la Sociedad Europea de REUMA, que básicamente son, bueno, pues los fármacos que funcionan en un tanto por ciento, un 30-40 por ciento, el ejercicio de la psicoterapia, la educación del paciente, el reducir el índice de masa corporal y un poco las terapias alternativas. Entonces, los fármacos funcionan por dos vías principalmente. Una es modular la concentración de los neurotransmisores. Esos son los antidepresivos, no todos, sino los tricíclicos y los duales. Y la otra es inhibir los reguladores de esos transmisores, ¿no? Y la otra vía es evitar los mecanismos que excitan a la neurona, ¿no? Que esos son los antidepresivos, la pregalina, la galapentina, la lírica, el neurotín. Entonces, esas serían como las dos vías principales de control del dolor, intentando que esa disregulación central, pues mejore, ¿no? Pero eso no funciona en todos los pacientes, lo cual significa que el mecanismo es mucho más complejo que frenar un neurotransmisor. Y luego hay muchas novedades, muchos fármacos que se están estudiando. Digamos que en el que más esperanzas tenemos sería en la memantina, la que usaron en el Alzheimer. No sé si se acuerdan que les he explicado antes que había como varios receptores del dolor porque están alterados en la firomeogea y entre ellos estaban los anti-MU, que son los de los opiáceos, y los anti-NMDA, que son estos, que son los del Alzheimer, entre otras cosas. Y, bueno, pues parece que modulando esos receptores podemos controlar un poco mejor el dolor. De momento esto no es aplicable en práctica clínica, pero se están haciendo estudios, veremos hasta dónde llega y qué vendajas inconvenientes tiene porque también tienen efectos secundarios. Entonces hay que ver si realmente merece la pena. Hay un analgésico opioide que también está en el ensayo clínico que también tiene muy buena pinta, que es un fármaco que quita el dolor a nivel del sistema nervioso central, y entonces quitamos parte de los efectos secundarios que tienen los analgésicos clásicos. Veremos también, cuando lo apliquemos a la firomeogea, qué resultados da, pero tiene buena pinta. Y luego hay un anticuerpo monoclonal, una terapia biológica, que se está estudiando de momento, por ejemplo, en la artrosis, que lo que hace es frenar el factor de crecimiento neuronal. El factor de crecimiento neuronal es un factor que crean las neuronas, que explica por qué, por ejemplo, en los pacientes con una artrosis avanzada, duele más de lo que debería. Es como si se sobreexcitara la neurona y entonces mandara más estímulos dolorosos. Bueno, pues también eso puede ser otra vía de abordaje del dolor. Y luego están los canabioides, los derivados del cannabis, que intentando depurarlos lo máximo posible para que no tengan otros efectos indeseables, pues también a la hora de asegurar el dolor y el cansancio y el apetito y demás, pues están teniendo buenos resultados, pero de momento no hay ningún ensayo grande que lo haya demostrado al 100%, o sea, que estamos esperando. Entonces, esos serían un poco los fármacos que están más en boga. Hay otros que están todavía en una fase más experimental, que también lo que hacen es regular este dolor neuropático, el dolor creado por las neuronas. Y estos fármacos se están aplicando en otras enfermedades. En algunos casos ya están ya en fase 3, fase 1 es los ensayos en los que se mira la seguridad, fase 2 es seguridad y dosis, y fase 3 ya es aplicarlo a pacientes en práctica clínica. Entonces, ya hay algunos fármacos en fase 3, en otras enfermedades, que son otras vías de regular el dolor y que potencialmente son aplicables a la fibromialgia. Pero de momento están por llegar. Pero todo esto les explico para que vean que no todo acaba en los fármacos que tenemos ahora, que hay muchas más cosas. Y luego estaría la neuromodulación, que es a través de estímulos eléctricos evitar que saturar las vías de dolor. Entonces, si nosotros tenemos una neurona que puede transmitir X cosas, si nosotros le damos un estímulo eléctrico y evitamos que se sature y que no sea capaz de transmitir el dolor, disminuiremos el dolor. Pues hay diferentes vías de neuromodulación. Están las que son externas y están las que son internas. Pues desde poner un neuromodulador medular, que es hacer una operación y meter un electrodo en el hasta posterior de la médula, hasta estimulación externa. Y luego hay una cosa que es súper, súper interesante, que probablemente sea el futuro, que es la autogenética. Entonces, la autogenética es esto de aquí. Y lo que hacemos es coger unos genes que son sensibles a la luz, con esos genes inocularlos dentro de las células y modificar su función sin que nos carguemos las funciones principales de la célula. Por ejemplo, en el cerebro. Eso se utiliza en el cerebro, de momento en animales. Entonces, lo que hacemos es, cogemos unas bacterias que tienen una serie de genes que nos interesan, metemos esos genes en unos virus, lo metemos dentro del cerebro y esos virus se infectan a las células neuronales. Y entonces, se meten dentro del genoma de la neurona y lo alteran. Y entonces, con un agujerito, metemos un 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 electrodo que da una luz fría, una luz azul. Y entonces, cuando nosotros activamos la luz, hacemos que funcionen esos genes y, por ejemplo, somos capaces de quitar el dolor. Cuando quitamos la luz, dejan de funcionar los genes y vuelve a dar dolor. Entonces, esto que parece mucha burrada, no es tanto. Y es, de hecho, en principio es lo mejor, porque sería modificar los genes de nuestras neuronas para que hagan lo que nosotros queramos. O sea, en vez de tener que tener un estímulo o un fármaco que nos va a dar efectos secundarios, nosotros vamos a poder, supuestamente en el futuro, modificar esas células para que transmitan o no transmitan el dolor. Por ejemplo, se está utilizando ya en tumores cerebrales. Entonces, esto ha sido, a nivel científico, ha sido una revolución. Todavía está muy en pañales, pero el que seamos capaces de cambiar cómo funciona una célula es la mejor diana que podemos tener siempre y cuando no alteremos el resto de las funciones. No sé cuándo veremos eso nosotros, pero llegará. Y en cuanto a la dieta y suplementos, bueno, pues aquí hay mucho escrito. lo que sí sabemos a ciencia cierta es que hay más intolerancia al gluten sin llegar a la enfermedad celíaca en los pacientes con fibromialgia, que hay más intolerancia a la lactosa, a la fructosa, a la sacarosa y que una dieta libre en FODMAS, que es una dieta libre de estos disacáridos, ayuda en pacientes. La dieta, ¿cómo se llama? Paleolítica, no hay una evidencia clara, por supuesto que tener una coenzima Q10 alta o tener la creatina alta y tener la omega 3 alta pues ayuda, por supuesto, pero eso no significa que vaya a curar una ferromialgia tratando esto, ¿no? Esto, digamos, se puso de moda a raíz de una doctora que se trató para los que se múltiple así y mejoró mucho, pero no es aplicable a todas las enfermedades y luego hay una serie de suplementos que ayudan, desde luego, la vitamina D ayuda porque la vitamina D regula la función muscular, regula el sistema inmune, regula el sistema neurológico, las isoflavonas no sirven, el alcohol, bueno, pues temporalmente mejora pero a la larga empeora porque afecta el músculo, los minerales no sirven a no ser que haya un déficit, el suplemento de selenio, de zinc, desde luego, influye a la hora del dolor pero en la mayoría de los casos no existe y luego los complejos vitamínicos y los aminoácidos, los suplementos aminoácidos no han demostrado nunca que quiten el dolor en algunos pacientes desde luego lo mejoran pero no se puede aplicar a todos los pacientes. El ejercicio físico pues en principio tiene que ser un ejercicio aeróbico no me voy a meter es esencial en el tratamiento es digamos donde más evidencia hay que funciona no todos los pacientes pueden hacer el mismo ejercicio no todos los pacientes pueden hacerlo de forma regular porque hay días buenos y días malos pero hay que hacer no hay ningún ejercicio que sea especialmente mejor que otro entonces tiene que ser un ejercicio suave un ejercicio aeróbico para que el ritmo cardíaco actúe y se regulen los mecanismos y luego en cuanto a terapias alternativas que hay muchas voy a hablar de un poco de las tres más novedosas una que tenemos en Pamplona sería la criosauna la criosauna lo que hacemos es meter a un paciente en una persona normal a un deportista que se quiera recuperar antes se mete en un aparato que produce un frío seco a menos 150 grados y se tiene unos minutos y con eso ayudamos a la recuperación de los tejidos entonces no tiene efectos secundarios hay una serie de contraindicaciones de personas que tienen mala circulación que no lo pueden hacer pero en la mayoría de los casos se pueden hacer y pasadas 10 sesiones sabemos que mejora el dolor que mejora el cansancio que mejora el sueño en algunos pacientes más en algunos pacientes menos pero digamos lo peor de este tratamiento es bueno pues que que es caro no sé son 50 o 60 euros cada sesión y hay que hacer como 10 sesiones o sea que al final pero en la gente que le funciona les funciona muy bien y y evitamos los efectos secundarios de las medicinas ¿no? entonces los estudios que hay en fibromialgia de la creosauna tampoco son estudios muy grandes no son muchos pacientes pero la verdad es que los resultados son muy buenos entonces bueno es una terapia para aquellos pacientes que no les ha funcionado la medicación o que tienen mucha intolerancia medicamentosa que es mucho que pasa a muchos pacientes con fibromialgia pues es una opción y la otra opción sería la medicina hiperbárica que es meter oxígeno concentrado o sea hay una hiperoxigenización de los tejidos ¿no? que es lo que usan los buzos cuando cuando sale cuando se meten en profundidades muy bajas o lo usamos en las úlceras en los diabetes en las vasculitis bueno pues también en los pacientes con fibromialgia hay un estudio que salió hace bien poquito que ahora lo están intentando hacer un poco más grande que tuvo unos resultados espectaculares tanto en cansancio como en dolor y como en calidad de vida la verdad es que eran tan buenos que eran poco creíbles ahora cuando cuando se haga un estudio un poco más a largo plazo y más grande ya veremos si se confirma pero la verdad es que sería una buena alternativa para aquellos pacientes que en las terapias clásicas no les ha funcionado entonces también hay que hacer varias sesiones este estudio que pongo aquí era de 15 sesiones pero ya más o menos en 10 sesiones ya sabríamos la concentración de oxígeno también varía hay algunos estudios que meten una concentración y otros otra pero más o menos ya se sabe qué dosis hay porque la medicina hiperbárica se está aplicando a muchas otras patologías entonces por ejemplo lo que se suele hacer es coger el flujo de oxígeno que utilizamos en las artritis y lo usamos en fibromialgia o en las lesiones deportivas y también pues es una terapia que que en aquellos pacientes que funciona que no funciona en todos que esto es lo malo de la fibromialgia pues también funciona muy bien y evitamos medicinas entonces funcionan más o menos el principio porque funcionan es el mismo tanto la criosauna como la medicina hiperbárica que es recuperar el tejido quitar el estrés oxidativo y permitir que la célula funcione mejor y se libre de todos los detritus que pueden hacer que pues que duela más que la recuperación sea más lenta etcétera y luego estarían las terapias de estimulación cerebral que es soltar unos estímulos magnéticos de alta frecuencia así como esto que veis aquí y en las zonas donde supuestamente estamos regulando el dolor y mejorar el dolor de los pacientes el estudio multicéntrico que están haciendo en Estados Unidos pues supuestamente lo presentan este año así que veremos resultados y bueno es otra alternativa más también sin efectos secundarios a las medicinas y bueno las estrategias de tratamiento son las que les han comentado antes hay como diferentes estadios siempre empezamos por el más básico con las primeras líneas de tratamiento y vamos cambiando en función de los pacientes y el paso ideal es el automanejo del paciente sin fármacos pero eso lo conseguimos en muy pocos casos pero eso se supone que es lo que tenemos que acabar haciendo quitar los fármacos y regular de otra manera y luego una cosa que se nos suele olvidar mucho y que es esencial es el sueño el 90% de los pacientes con firmomialgia tiene alteración en el sueño y el 40% cumple criterios de insomnio si no regulamos el sueño no vamos a quitar el dolor es imposible ni el cansancio entonces hay hay diferentes alteraciones que hemos visto en los pacientes con firmomialgia no todos tienen la misma alteración entonces hay que intentar controlar esa alteración en el sueño y no es con fármacos o sea donde más evidencia tenemos de controlar el sueño es con la terapia cognitivo-conductual por eso la terapia cognitivo-conductual es una parte esencial del tratamiento de la firmomialgia o sea están los fármacos está el ejercicio está la terapia cognitivo-conductual está la dieta y están las terapias alternativas pero el sueño hace que el dolor crónico aumente y si controlamos el sueño y mejoramos el sueño disminuye el dolor crónico y el cansancio entonces cuando no nos queda más remedio pues hay que echar mano de los fármacos pero cuando más evidencia hay no son con fármacos aunque los médicos lo hagamos mal y ya está muchas gracias bueno espero que os haya gustado la presentación del doctor Gornilla ahora lo que quisiera es que por favor cualquier pregunta que tengáis se la hagáis llegar a mi compañero Santiago y yo la seguiré leyendo que creo que va a ser bastante muy bien en mi caso en Nobritol es el único fármaco que me resulta eficaz padezco fibromialgia alergias múltiples y posible síndrome químico múltiple me quita el dolor y me regula el sueño ¿cuál es su opinión respecto al Nobritol? el Nobritol es una asociación de un antipresivo tricíclico que es el la mitritilina que es uno de los fármacos que más con más fuerza ha demostrado que funciona en fibromialgia y un relajante muscular ¿no? entonces suma el efecto de los dos y potencia un fármaco potencia al otro y es un fármaco que utilizamos muchas veces cuando vemos que el componente muscular del dolor es importante y cuando no queremos utilizar dosis altas de la mitritilina que pues que da muchos adormecimientos estreñimientos de que edad etcétera entonces es un fármaco porque se usa bastante sobre todo en fases iniciales muy bien pasamos a la siguiente pregunta hay alimentos ricos en histamina ¿cuáles son? ¿por qué no se informan los centros de salud de alimentación eficaz para estos padecimientos para estas patologías? pues no sé cuáles son los medicamentos ricos en histamina pero en principio cualquier alimento que sea preparado y que no sea o sea cuanto más natural mejor pero tampoco se ha demostrado que una elevada concentración de histamina en la dieta provoque dolor en la fibromialgia entonces bueno yo creo que no debe ser la base del tratamiento y tampoco podemos explicar todos los factores en una consulta no nos da tiempo entonces yo creo que eso sería más bien labor de pues de un nutricionista más que de un médico general no creo que ni siquiera que el endocrino sepa eso vale a partir de qué cantidad de medicación ya no se sabe qué efectos puede hacer en el organismo una paciente con pluripatologías depende de qué medicación la medicación la dosis de la medicación depende de el volumen de distribución es decir de cómo es de grande el paciente depende de la unión de ese fármaco a las proteínas normalmente cuando damos un fármaco la mayor parte se une a las proteínas y luego hay una fracción muy pequeñita que está circulando en la sangre que es la que funciona entonces depende cuál sea la cinética de ese de ese medicamento pues necesitamos dosis más altas que otras y luego de la interacción con otros fármacos hay fármacos que interaccionan entre sí que lo que hacen es potenciar o disminuir la acción del otro entonces hay que tener todo eso en cuenta y según esas cosas pues hay que usar unas dosis u otras pero no depende que usamos diez fármacos o que usemos dos porque igual esos dos se potencian mucho y potencian mucho los efectos secundarios y los otros diez no interaccionan entre sí y no pasa nada esta no sé si la va la va a poder contestar porque porque yo estoy diagnosticada de fibromialgia y alérgicas múltiples y me están poniendo últimamente inyecciones de corticoides urbasón especialmente y ni siquiera en la atención primaria me envía a un especialista de reumatología hombre hay que diferenciar si lo que tiene son alergias y los síntomas están asociados a eso o es otra cosa claro yo sí que creo que tiene que ir al reumatólogo pues no sé tiene que hablar con el de cabecera o que le mande o a través de otro especialista del propio alergólogo profesionales de la unidad de fibromialgia del hospital vía MED Santa Ángela de la Cruz Sevilla han diseñado un tratamiento para la fibromialgia síndrome químico múltiple y hirtaminosis no sé si lo he dicho bien la persona que ha hecho la pregunta hirtaminosis hirtaminosis cambio de alimentación ejercicio y sesiones semanales de estimulación magnética transcranial de baja intensidad los médicos de la seguridad social estos tratamientos ponen entre entre estos o sea no sé pregunta y por qué no se da este tratamiento en Pamplona y Comarca bueno yo creo que el estomenosis del síndrome de sensibilidad química múltiple va a hablar mal o sea que no me voy a meter de la estimulación magnética transcraneal es una de las terapias alternativas que he hablado yo no hay en la sociedad social porque desde luego hasta que no haya estudios que hayan demostrado de forma segura que funcionan y que y que es eficaz y que es seguro la sociedad social no lo va a aplicar incluso hospitales privados como puede ser la clínica que casi siempre está un poco al tanto de las terapias más novedosas también se espera porque hay que hay que ver si funciona o no funciona y y aunque parece que funciona pues tampoco se puede aplicar a todos los pacientes entonces que estaría bien que tuviéramos en Pamplona pues claro sería estupendo porque daríamos alternativas en aquellos pacientes que no podemos aplicarles otra cosa pero pero bueno al final son aparatos caros que requieren mucho material mucho mantenimiento unos técnicos especiales y pues de momento desde luego no hay ningún plan de que vayamos a tener algo así Si se conocen tratamientos alternativos en Sevilla en Madrid y Barcelona para la histaminosis ¿por qué los facultativos navarros no mandan análisis a nivel de DAO encima? Eso para Mar Eso para que no le den el triple sensibilidad ¿dónde hay más evidencia? La dejo aparte para luego hacerle la pregunta ¿el tratamiento con DAO-SIN es eficaz en estas enfermedades? ¿DAO-SIN? ¿DAO-SIN? ¿lo he dicho bien? ¿la persona que ha hecho la pregunta? Sí, gracias No sé qué es DAO-SIN ¿qué es? Con la enzima ¿qué enzima? La enzima La Q10 Ah, sí, sí ya sé lo que sí Sí, parece que sí es eficaz Sí Es eficaz en el dolor de origen neuropático aparentemente pero todavía faltan datos en fibromialgia ¿sí? DAO-SIN D-A-O-S-I-N DAO-SIN Pero sería una terapia de uso compasivo ¿eh? O sea, no está fuera de la ficha técnica ¿lo tiene que prescribir el médico de acuerdo con el paciente? Pues no lo sé ¿no? No En el caso de ir a una tanda de sesiones de criosauna posteriormente ¿cuánto tiempo pueden durar los efectos beneficiosos? Pues depende de la gente Hay gente que le dura meses y hay gente que le dura semanas y hay gente que le dura días Entonces yo tengo por ejemplo algún paciente que le dura meses y luego vuelve a hacer unas sesiones y con dos o tres sesiones se mantiene hasta la siguiente y hay pacientes que no no dan casi ningún efecto Entonces no tenemos predictores que vayan a decir cuánto va a durar el efecto ¿Y dónde se realiza la criosauna y la hiperbárica? O sea aquí en Pamplona ¿dónde? La criosauna está En la calle en la plaza Blanca Navarra Sí Y la hiperbárica está cerca del Mercadona de Recena el de Catrón ahí en Nueva Ártica Bueno la siguiente pregunta a la mitad ya se ha contestado ¿Durante cuánto tiempo produce su efecto las terapias de criosauna y la hiperbárica? Gracias No Esa hay que probarlo para saberlo En los estudios en los estudios que se han hecho son estudios a tres meses para ver el efecto a los tres meses y el efecto es duradero a los tres meses en los estudios Va perdiendo efecto pero se mantiene en escala de dolor en calidad de vida y en funcionalidad Si están tan claras las alteraciones a nivel del sistema nervioso central ¿Por qué no existen pruebas de este tipo en la diagnosis de la fibromialgia? Muy buena pregunta Bueno la gran mayoría de los médicos no saben que existen alteraciones del sistema nervioso central en la fibromialgia y no se la creen Hay muy pocos médicos que se preocupan en saber qué hay detrás porque bueno un aerocirujano no se va a poner a estudiar las alteraciones de regulación del dolor porque le importa tres la mayoría de los pacientes o sea de los médicos tienen desconocimiento de las causas y luego a la hora de intentar hacer mapas de dolor de poder decir medir de forma objetiva por qué duele son estas resonancias funcionales que son resonancias experimentales que lo tienen en muy pocos centros son resonancias muy complicadas desde luego la resonancia del camión que tenemos en esa zumbidea no es capaz de hacer ese tipo de resonancias entonces bueno pues no se hacen que en el futuro se harán pues probablemente pero en el momento no hay Ahora que se está escuchando tanto el tema de la marihuana para su uso terapéutico ¿qué opinión podría darnos para su uso? ¿Puede profundizar más sobre ello? La marihuana desde hace mucho tiempo se sabe y se utiliza en pacientes oncológicos para tratar el dolor las náuseas y el apetito y también desde hace mucho tiempo se sabe que en pacientes con dolor crónico neuropático funciona y lo que se ha estado haciendo en los últimos años es intentar purificar la molécula del canabioide que tiene estas acciones entonces es una alternativa terapéutica válida lo que pasa que está teñida de todo el tema legal que va detrás y entonces eso complica mucho su uso pero es una opción terapéutica ¿Qué recomienda usted para mejorar la calidad del sueño? ¿Qué fármaco? Yo en primer lugar recomiendo la psicoterapia conductual porque es lo más importante y en el caso de que no La segunda pregunta que pones ¿Qué consiste la terapia cognitivo-conductual? Pues son unos mecanismos que enseña el psicólogo para intentar que uno sea capaz de considerar el sueño y evitar aquellas cosas que uno hace mal de forma repetitiva y que impiden que uno duerma bien entonces digamos que es potenciar lo bueno y quitar lo malo y que uno se dé cuenta de las cosas que hace bien y de las cosas que hace mal para intentar dormir y si eso no funciona el siguiente paso sería utilizar cosas naturales entre las cosas naturales estaría la melatonina y estarían la fitoterapia pues las plantas que ayudan a relajarse y en el caso de que eso no funciona ya se utilizan los fármacos pero ya los fármacos tienen la parte mala pues que son más adictivos que tienen más efectos secundarios que provocan más que afectan los otros fármacos que estamos tomando entonces en principio la vía tiene que ser eso primero psicoterapia luego luego cosas naturales y después ya fármacos y bueno ya la última pregunta ¿perdón? ¿qué fármaco? ¿qué fármacos? pues depende hay fármacos que son buenos para las personas que tienen insomnio de conciliación es decir que no pueden dormir hay fármacos que son mejores para las personas que se despiertan muchas veces porque tienen sueños muy inquietos y hay fármacos que lo que hacen es simplemente disminuir la ansiedad entonces dependiendo cuál sea la alteración en el sueño se usa uno o se usa otro ¿y en general para la incondiancia es que es un fármaco específico que no puede ser no 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 ¿la gavapentina? bueno la gavapentina es un fármaco que aparte de disminuir la excitabilidad de la neurona con lo cual baja el dolor es un fármaco que tiene acción ansiolítica entonces claro al bajar la ansiedad digamos el nerviosismo antes de dormir pues ayuda a dormir pero no es un fármaco para dormir lo que pasa es que se suele dar a la noche porque ayuda para eso pues por ejemplo si la persona es muy sensible a los fármacos y lo que le cuesta es dormirse al principio pues es usar mucho el Zolpidem que es un el Zolpidem el Stilnox que es un hipnótico ¿no? que dura muy poco dura 4 o 5 horas de tal manera que cuando uno se levanta se levanta despejado ¿eh? ¿qué tiene de malo? pues que dura 4 o 5 horas y a las 5 horas está uno con los ojos así ¿no? entonces a veces hay benzodiazepinas que son las alternativas que son de acción de vida media media o vida media larga que se utilizan en algunos casos en algunos casos se usan determinados tipos de antidepresivos no se puede generalizar ¿o sea que el Zolpidem es muy devorizado? totalmente muy devorizado ¿no? perdón voy ¿por qué? orfidal es una benzodiazepina sí es un orfidal noctamid son dos de los fármacos más clásicos que funcionan pero ya son medidas medias más largas son ya para que dure más toda la noche es de la misma familia ¿cuánto es el dolor se vive en un caño cerebral? no no provoca daño cerebral lo que pasa que el problema de tratar tarde un paciente con fibromialgia es que si se le van si se van sumando síntomas somáticos o sea todos los síntomas acompañantes cuanto más síntomas somáticos se añaden más difíciles de tratar pero no va a cambiar ni le va a provocar ningún daño que aguante usted más o menos el dolor porque no hay un daño cerebral detrás y hace unos 8 o 10 años hubo un escrito en el periodo de una forma de desigualdad de que a verla no se en su teléfono ella se defendió claro con los discursos administrativos y le dio la primera y la primera y la primera y la primera era así que estaba informado y le ayudó mucho ella me lo contó a mí y lo contó a mí pero pero es que no hay ningún daño neuronal cuando uno se aguanta el dolor te lo digo yo sobre la que ha hecho un caso hace 8 o 10 años de una señora que vive en el edad que trabajaba en el edad ella ya no es un edad y tuvo la valentía de ponerle un edad que había conseguido la curación absoluta gracias a que el médico de la receta le apoyó mucho aunque el médico se acabaría de ella ojalá haya muchos médicos así esa señora ahora es chica pienso que se ha podido que haya muchos yo le dejo el teléfono a una por su teléfono me estaba por aquí la esta se llama la de la senadora no a mí no me ha dejado el teléfono se lo habrá dejado a Susana porque estamos aquí tres Maider Susana y yo se lo habrá dejado a Susana ah por eso por eso porque ya no esto bueno pues con esto ya terminamos ¿por qué afecta aquí estamos todas las mujeres no? o no sé cuántos hombres hay alguno hay alguno hay alguno hay alguno que se ve desde aquí ¿pero por qué? ¿cuál es la razón? no lo sabemos no lo sabemos tiene que ver con las hormonas igual que las enfermeras autoinmunes la mayoría son mujeres más que varones y hay probablemente el eje hormonal los estrógenos la progesterona pues tiene un factor esencial ¿no? y el hecho que también cerca de la menopausia la perimenopausia también aparezca más pues fuerza eso y el hecho de que haya muy pocos casos antes de la menarquía también ¿no? no lo sabemos si les parece bien a todos terminamos ya con la ponencia del doctor Ornilla creo que ha contestado a muchísimas preguntas además entonces por favor le damos un aplauso y darles un aplauso aplausos 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 un aplausos